Aquí los sonidos comienzan su camino. Nueva Música Viernes. Nueva Música Viernes. El primer lugar donde escuchas la música en la voz de Daniela Galván. Nueva Música Viernes. Esto es Nueva Música Viernes, el podcast donde te enteras de todas las novedades imperdibles de cada semana. Yo soy Daniela Galván e iniciamos el primer episodio del 2022 con el puertorriqueño Isaac, quien lanza su primer sencillo del año titulado Tranky junto a Jerry D. Este reggaeton lento fue producido por los productores panameños Dímelo Flow, Beka y Montana The Producer. Esta canción anima a las mujeres que acaban de terminar con sus novios a que salgan, se distraigan y estén tranqui, porque en algún momento todo se olvida. Esta canción es parte del álbum de Isaac que estará lanzando en el 2022, en donde vienen colaboraciones con Kazoo, Justin Quiles, Lenny Tavares, entre otros. Fantasma es el primer single con el que Kid Flex y Sergi anuncian su nuevo disco, Kid y Sergi Vol. 1. Después del éxito de Seguro te pierdo y juguemos, el dúo se vuelve a unir para entregarnos seis temas nuevos, comenzando por Fantasma. Fantasma empieza a narrar la historia que nos cuentan en el disco. Trata sobre un chico que ama en secreto a una mujer y le plantea varias preguntas imaginarias, queriendo saber qué tan posible es que ambos estén juntos. Finalmente la llama Fantasma por lo difícil que es verla. Fantasma es el primero de cinco episodios de historia que nos presentará el disco, con animaciones que se complementan. El disco cerrará con un bonus track más dirigido hacia los fans. Nueva música viernes Pablo Alborán presenta su nuevo single Castillos de Arena, una canción que habla de volver a empezar y de la esperanza después de que algo se rompa o se termine. A este single le acompaña un video que cuenta la historia de un mundo distópico y apocalíptico, donde un astronauta vuelve, al principio temeroso, pero que acaba confiando en el único habitante que ahí queda. Una oda a la esperanza y recuperación. El rapero nominado al Grammy dos veces Cordae se enorgullece en anunciar el lanzamiento de su nuevo esperado álbum. Escuchemos Chronicles junto a Her y Lil Durk, track que se desprende de este álbum. Nueva música viernes Tres años después del lanzamiento de Simulation Theory, Muse está de regreso con la nueva canción Won't Stand Down. Won't Stand Down es un track sobre defenderse contra los acosadores, ya sea en el patio del recreo o en el trabajo o en cualquier lugar. Eso señala Matt Bellamy. Protegerse de la coerción y la manipulación sociópata y enfrentar la adversidad con fuerza, confianza y agresión. Programado para su lanzamiento el 18 de febrero, Oliver Tree ha anunciado su nuevo álbum Cowboy Tears. Los vaqueros son los tipos más duros. Está bien que los tipos duros lloremos y la cuestión es que está bien que todos lloren. Hay mucha gente que surge de contener sus emociones y eso es muy popular entre los hombres. Cowboy Tears le está enseñando a la gente cómo dejarlo salir y ser capaz de apagarlo de una manera que no sea violenta o autodestructiva. Eso explica Oliver Tree. Compartiendo las noticias, lanza el sencillo Cowboys Don't Cry. Además de estos lanzamientos, no te puedes perder el nuevo sencillo de Metronomy. Recuerda que estos estrenos los encuentras en la playlist Nueva Música Viernes disponible en tu plataforma favorita. Yo soy Daniela Galván, nos escuchamos la próxima semana. Escuchaste los últimos acordes de las canciones más recientes. Nueva Música Viernes con Daniela Galván. Antes que llegue a todos lados, lo escuchas aquí. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.